Con un emotivo homenaje a los funcionarios y contratistas que son padres y madres, la gobernación del Valle del Cauca celebró el Día del Padre y la Madre. A pesar de las vicisitudes, a pesar de la pandemia, que lo llevamos en el corazón, que esta gobernación, que la gobernadora Clarón Dán, lleve en el corazón a los papás y a los mamás de esta gobernación, indudablemente del pueblo vallecaucano. Una serenata, música variada y un desayuno típico vallecaucano fueron algunas de las sorpresas que recibieron funcionarios del Palacio San Francisco para celebrar estas importantes fechas. A la doctora Clara Luz, quien además de todo es un excelente ser humano, una excelente persona, una persona que siempre está pendiente de todo y de todo. Son momentos muy especiales, momentos que necesitamos nosotros como funcionarios. Dar el agradecimiento a la doctora Clara Luz, al doctor Chávez. Con esta conmemoración se quiso resaltar la importante labor que cumplen dentro de la sociedad y el apoyo valioso que regalan dentro de cada dependencia a la que pertenecen.